Y que acaba de recibir con fuerte los aplausos en esta oportunidad, viene la hermana a cantar, a deleitarnos con las alabanzas de mucha bendición y viene la hermana. Más gracias que han dado a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que viven esta noche, no se oye que viven esta noche. Más fuerte y a su nombre, podemos regalar un mejor aplauso a aquel que vive y a aquel que merece toda honra y gloria. Necesito yo de tu presencia para ser feliz en este canto, para adorar y bendecir en nombre del Señor. ¡Eso vamos a los cantos de las palmas! Más gracias, mi Dios, tu hermano, alá vale con todo tu corazón. Necesito yo de tu presencia Para ser feliz, necesito de ti En el mundo hay nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor vencida en la lluvia Como el pobre vencedor Como el pobre vencedor En el fin y su paz Así mi pobre ser Se puede llorar Si me falta tu amor Tu dulce amor Aleluya Aleluya Necesito yo Se tu presencia Para ser feliz, necesito de ti En el mundo hay nada que pueda llenar Para mi alma Para mi alma Yo caminaré Yo caminaré Como aquella flor vencida en la lluvia Como el pobre vencedor En el fin y su paz En el mundo hay nada que pueda llenar Y no lo hay nada que pueda llenar Y no lo hay nada que pueda llenar ¡Gracias! ¡Qué maravilloso es poder bendecir la vida de cada uno de ustedes, hermanos, que nos ven por el mundo! Cinco cosas que no sabías acerca de Dios. Y los que ya lo saben, por favor, dejen su comentario. Y los que no lo sabían, pues glorifiquen a Dios, porque hoy el Dios Todopoderoso está revelando conocimiento, santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Muchas personas cuando asisten a una congregación, creen que por sus buenas acciones van a alcanzar la santidad. Del cual, veamos qué dice la Escritura. Hebreos 13, 12. Por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, tuvo que padecer fuera de la puerta. Todas las personas que no asisten a una congregación, les es muy fácil entender que la santidad es una obra de Dios. Porque ninguna persona podrá alcanzarlo mediante sus buenas acciones. Muchas personas recurren a sacrificios, pero se les olvida escuchar la voz de aquel que habla por medio de su Espíritu Santo. Escucha lo que dice la Escritura. Sacrificios, ofrendas, expiación por los pecados no quisiste. Quita lo primero, en otras palabras, quita los sacrificios, las expiaciones que los humanos hacen por sus pecados. Para establecer este último, dice la Escritura. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. De tal forma que si crees con todo tu corazón que eres santo por el sacrificio de Jesucristo, no hay caída. Porque el sacrificio de tu maestro fue un sacrificio perfecto, hecha una vez y para siempre. Tres, él con una sola ofrenda. O sea que el maestro, muchos dicen que el maestro por tus pecados fue crucificado. Entonces te quedas como un remordimiento de conciencia, como que tú asesinaste al maestro. Pero en este versículo te vas a dar cuenta de algo, que él lo hizo como una ofrenda para ti. ¿Qué es una ofrenda? ¿Es un acto obligatorio o es un acto voluntario? La ofrenda siempre ha sido un acto voluntario. Si lo quieres hacer, lo haces, pero nadie te obliga a dar una ofrenda. Por tanto, la escritura dice que él con una sola ofrenda hizo perfectos una vez y para siempre a los santificados. Ahora entiendes que eres santo, pero si necesitas confirmar tu corazón, Este mensaje es gracias al poder de Dios, aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Estás limpio de todo pecado. Entonces podrás entender que eres santo, no porque eres buena persona, sino porque tienes un Dios maravilloso que te limpió con su sangre. En otras palabras, todo aquel que no pone por obra los mandamientos de Dios. Entonces la escritura dice, Acontecerá si no escuchares la voz del Señor tu Dios, que te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en tu entrar, maldito el fruto de tu vientre, maldito serás en tu salida, maldito serás en el campo, maldito serás en la ciudad. Y sigue una lista de maldiciones. Pero la escritura dice en Gálatas 3.13, Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley, hecho por nosotros, maldición. ¿Qué dices? Ahora si lo quieres recibir como tu Señor y Salvador y escuchar la voz de aquel que te habla desde los cielos, si lo has recibido, ¡Qué maravilloso! Así es que, bendecimos tu vida, porque Cristo en la cruz te ha redimido. Para gloria de Él decimos, ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias.